¡Vaya mi gente! Anda con mamá, anda con mamá ¡Vaya mi gente! ¿Cómo están? Hoy tengo algo que compartir con ustedes que he estado esperando por mucho tiempo y me acaba de llegar ahorita mismo así que lo voy a abrir de una vez porque esto es lo máximo lo máximo y sé que muchos de ustedes me estaban preguntando y me decían Tony cuando va a llegar, cuando va a llegar Este es como una caja de doble ¡Bomb! y vamos a abrirlo y quiero hacer mi reaction video o sea, reaccionar a esto y ya cada uno de ustedes van a poder obtenerlo también ¡Pesan! 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 ¡Alright! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bomba! ¡Oh my God! Unboxing, 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 unboxing y... ¡Wow! ¡Oh my Lord! ¡Llegó! ¡Wow! 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 ¡Este arte en vinilo! ¡PIM! ¡No! ¡No! ¡Bunny! ¡Oh my God! ¿Quién voy a mostrar esto? Dios mío ¡Qué... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡El vinilo llegó mi gente! ¡El vinilo llegó! ¡Vamos a abrir! ¡El plástico! ¡Este es el primero mi gente! ¡Este es... ¡Wow! ¡Este es el primero! ¡Este es el primero! ¡Este es el primero! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Maldemás de mí! ¡Es más! ¡Es más! ¡Está sold out! ¡Y ya me están llegando más! ¡Pero ya lo mandé hacer también con esta compañía! ¡Porque... ¡No! 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 ¡Es que la calidad! ¡La calidad! ¡La calidad! ¡Oh! Se siente que es... ¡Este es Rutil! ¡Esto sí está... Leafyduty.com ¿Mira? ¡Mira acá tenemos! ¡Sacamos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Este es un insert que viene! Con... todos los créditos, créditos y acá una foto de nosotros y también los agradecimientos y volteas y tienes todas las letras, todas, todas las letras de las canciones este es el insert y bueno aquí está el vino mira esta, mira esta belleza, mira esta belleza y sabes qué, yo iba a hacerlo de color porque yo tengo el de más de mí que es morado que es bien chévere pero en este disco no se puede ser porque la música un poco más clásica quería que sea negro, quería que sea más a la vieja escuela, al old school, a lo que era antes los vinilos y mira, está espectacular este es side A y este es side B muchísimas gracias bueno quiero hacerlo a los Snoop Dogg, quiero agradecerme a mí mismo I like to thank me for working hard, I like to thank me for believing in myself y bueno esta es una inversión durísima, fuerte fuerte pero se merece esto, este proyecto quería de una vez grabar esto y postearlo y mandárselo a ustedes y decirles que ya está disponible el vinilo en mi página web tonyzucar.com como está disponible también el cajón Special Box Edition el disco, voy a hacer un paquete de bondo de este proyecto autografiado todo también tienen esa opción porque ya está disponible todo esto el cajón musical, el vinilo y el disco ok, y para los que ya han comprado el cajón y los que han comprado el disco no se preocupen que también van a poder conseguir esto y ya van a tener el triple el triple, el triple todo el combo completo pongan su orden ya porque estos, te lo digo, se van rápido mira, 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 oh my god beleza, beleza bueno, seguimos con la rumba vamos con todo let's go ese es para lante un pie para lante un pie mira la cadena y saco la pierna para lante un pie enciende la candela para lante un pie dame a cuenta que me treadma